grabando, excelente, muy bien resulta y resalta para la gente que no lo sepa el día de ayer y antes de ayer hubo una pinche batalla campal, una guerra campal entre Dalasito Pambisito y Deluxe, Pambicoin estafador, tu ex novia, tu no quieres a los latinos, tu estas loco, tu no me tires de la lengua tu hueles a caca, bueno se estuvieron diciendo mamada y media, salieron unos memes que son una maravilla wey que los vamos a ver más al rato, para más contexto los invito a que vayan a ver la última tertulia y hago un pequeño anuncio, el lunes este lunes, lunes veinti... veinticuatro de junio, o sea de aquí a dos días, Deluxe va a venir a la tertulia Nauter dijo que quiere venir y estamos viendo para ver si Cell también viene a la tertulia, entonces vamos a estar todos los chismosos reunidos junto con Deluxe en la tertulia para que estén pendiente el lunes para verlo, desafortunadamente va a ser como a la una de la tarde, hora de... una o dos de la tarde, hora de México, entonces este muchos de ustedes pues no van a poder verla en vivo, pero en cuanto termine la voy a subir al primer segundo, al canal, para que puedan disfrutarla a la hora que quieran, pero bueno el punto es, Willy Rex le ha respondido a Dalasito, Pambisito sobre el clip eh... de... de... ¿Qué juego hizo Willy Rex? ¿Qué juego hizo Willy Rex? Es... que ya se está volviendo meme, ya bueno, ya es un meme, no se está volviendo meme, es un meme de... desde el día que nació ese clip, antes de ayer y Willy le pone jajaja, qué juego emojis, toda su carrera mintiendo y hasta que le ha dado por engañar en blockchain y blockchain no miente, por eso te han pillado, pero que te pillen dos veces, jajajaja eso ya es increíble emoji de risa y pues bueno eh... todo el mundo se volvió loco, hasta el millor se metió le puso la cabra eh... que papearlo no era muy difícil pero bueno el Pambisito obviamente se encabronó y puso toda esta puta biblia así que vamos despacito y con paciencia a verla completa pero antes los de youtube ya se la saben vénganse para Kik que los directos en vivo son más divertidos y mientras más de ustedes sean eh... más me pagan tartaja tienes bloqueado Dallas desde hace como un año güey creo eh... te digo yo qué juego pedazo de estafador aquí básicamente está citando el tweet de... 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 Willyrex que vimos hace rato o bueno le está respondiendo y le pone te digo yo qué juego pedazo de estafador el que prometiste sacar para Root Golems el cual jamás te molestaste en sacar una mierda y te mamaste entre 2 y 3 millones de dólares y luego te desapareciste lo mismo con el otro proyecto de MMORPG que tampoco sacaron lo mismo con los 999 juegos que publicitaste y eras parte del equipo y luego desaparecieron sin explicaciones y sin decir y sin dar nada dile a la gente cómo vas amenazando a gente por detrás diciéndole que si me invitan a ir tú no vas y atrévete a negármelo yo a esto no le veo nada de malo güey sabes como de que oye Willy te invitamos a los SESLAN ok va a ir Dallas sí no quiero nada yo a eso no le veo nada de malo güey que una persona te dé asco es algo completamente normal eh... dile a la gente cómo te mamabas un 5% de impuestos bueno de... de tax de cada puta venta que había que había de esos NFTs roñosos en los cuales no pretendías hacer nada y solo mentías a la gente con que iba a haber un juego y una película yo no recuerdo que Willyrex haya prometido una película pero... pero... pero bueno ¿a poco Willy es patrocinador del juego del chocas? no es otro MMORPG diferente eh... ah o dile a la gente exactamente en qué estado toda mi carrera mintiendo bueno no acabaríamos esta mañana una acusación bien amplia sobre aprovechándote de que no estoy bien visto socialmente sin dar pie con bola de que he estado toda mi carrera mintiendo aquí por darle un punto al pambisito yo recuerdo que Willyrex eh... se puso muy contento cuando eh... pasó pasó algo de Wismichu con Dallas eh... que Willy lo llamó karma instantáneo que fue algo que se tardó años pero no me acuerdo qué exactamente fue no me acuerdo si fue que le había ganado una... una demanda eh... creo que tenía algo que ver con lo del botellazo wey no me acuerdo qué chingados era wey pero por darle un punto al pambisito wey porque ya saben que yo soy el abogado del diablo y yo siempre veo por todo mundo ¿por qué? porque estoy así de pendejo y vas a hablar tú de la blockchain que usaste eh... puto tornado cash para que nadie supiera lo que hiciste con todo el dinero que te mamaste jajajajaja vas a hablar tú de blockchain porque claro Dalas y tu pambisito son expertos ¿sabes? eres un trepa que ha hecho carrera de full ser un falso sonriendo a quien te convenía y cuando te convenía felicidades porque es lo único que se te da mejor que a mí ser capaz de sonreír y ser un falso fingiendo que te llevas bien con toda la gente que colaboras mientras que por detrás los pones finos manteniéndote por detrás de las cámaras metiendo mierda de literalmente todos tus amigos jamás podría hacer eso yo por eso es lo que te lleva a estar mejor visto socialmente que entras en falserío influencer que te permite mantener tu estatus ya va siendo hora de que la gente se dé cuenta de que no eres ninguna buena persona sino un venenoso personaje que te dedicas a decir full barbaridades de literalmente todo aquel que te rodea a lo mejor te piensas que tus amigos no me cuentan las mierdas que haces por atrás igual que lo saben todos los youtubers con los que te has relacionado pero que no abren la boca porque saben que no les conviene todos estos años necesito un poquito de agua porque tanto pinche porque dala se proyecta mucho pinche texto todos estos años en silencio porque sabes que todo lo que dije de ti era 100% cierto y ahora aprovechando un momento de que todos me saltan encima con puras mentiras para saltar también a buscar tu gramito de aprobación social claro porque Willyrex necesita aprobación social no es como que Willyrex sea el pinche papa de internet pero bueno antes no te convenía por supuesto cuando ibas diciendo que tus NFTs iban a cambiar el mundo otro estafador más que estafó con la cara durísima a todo el mundo y ahora está aprovechando este momento en el que todos me atacan para que no te señalen a ti por las cosas que sí hiciste por lo menos yo estoy haciendo las cosas bien y de forma honesta y luego dice que él no miente y su puta madre y no me rindo salió mal el primer token expliqué todo mostré pruebas fui honesto es que de verdad miente cada que respira y aquí estoy sacando adelante otro proyecto para enmendar todos los errores del primero con un equipo serio de verdad full ex binance y logrando metas poco a poco o sea que el otro equipo no era serio pan vivo no era serio de verdad vale ok está bien cosa que tú jamás te planteaste hacer con los 2-3 millones de dólares que te mamaste porque solo pretendías lograr profits y luego desaparecer como en toda la mierda que publicaste hediondo personaje estás hecho estafaste a toda tu puta comunidad y aún vas a señalar a otros para limpiar tu mierda de historial yo estoy haciendo las cosas bien y de forma honesta porque miente o sea que necesidad tiene de mentir cosa que tú jamás has hecho en tu puta vida en ningún aspecto en ningún aspecto de tu triste existencia ni laboral ni personal y bueno pone el tweet de lo que puso Willyrex pone la imagen que puso la otra vez y pone la mierda esta donde pues aquí falso mentiroso no existe bla 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 y pues bueno todo esto conllevó a la creación de hermosos y preciosos memes como este de aquí que es una maravilla o este de acá que es una maravilla o este de aquí que es una maravilla o este de acá que la gente de México lo entenderá a la primera o este de aquí que es una maravilla o este de aquí que yo no lo he visto ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Me autorizas a poner el audio que has mencionado? ¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo? Cagoneta ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willyrex? No es que ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde a la pregunta! ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde! No sé si por mostrar esta imagen me vaya a salir el pinche content ID, yo espero que no, güey. ¡Delox! ¡Qué juego hizo Winnex! ¡Ni idea! ¡Qué juego hizo Winnex, Delox! ¡Qué juego hizo Winnex! ¡No lo sé! ¡No sé qué juego hizo! ¡Cómo que no lo sabes! ¡Sí lo sabes! ¡Ay, güey, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no me salte el content ID, güey! ¡Te lo pido! ¡Ninguno! ¡Dilo! ¡Ah, ninguno! ¡Dilo, Delox! Y teniendo en cuenta el contexto de... ¡Dime, Shifu! ¡Dímelo! ¡Qué da joya! ¿Me autorizas a poner el audio que has mencionado? ¿Me autorizas a poner el audio que has mencionado? ¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo? ¿Cagoneta? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willyrex? Y yo lo que no entiendo es por qué sacamos pruebas y luego no las podemos hacer. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde a la pregunta! ¿Sacó una colección de Rude Golem? ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Responde, Delox! ¿Qué juego hizo Willyrex? ¡Ah! ¡Quino, Babis! ¡Quedo perfecto! ¡Ni idea, ni idea! ¿Cómo que ni idea? El último segundo. ¿Cómo que ni idea? Es una puta maravilla. ¿Me autorizas a poner el audio que has mencionado? ¿Qué hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo? ¿Cagoneta? ¿Me autorizas a poner el audio? ¿Qué juego hizo Willyrex? No, es que... Claro. En plan, yo lo que no entiendo es por qué sacamos pruebas y luego no las podemos mostrar. ¡¿Qué juego hizo Willyrex?! ¡Ah! ¡Ese es el frame! ¡Ese es el frame del primer meme! ¡Responde a la pregunta! ¡Sacó una colección de Rude Golems de NFT! ¡¿Qué juego hizo Willyrex?! ¡Responde, Delox! ¡¿Qué juego hizo Willyrex?! ¡Me autorizas a poner el audio? ¡¿Qué juego hizo Willyrex?! ¡¿Qué juego hizo Willyrex?! ¡Responde a la pregunta! ¡¿Qué juego hizo Willyrex?! ¡Responde, Delox! ¡¿Qué juego hizo Willyrex?! ¡Ay, güey! ¡No mames! Le pido a Dios, güey, que no caiga el pinche content ID de YouTube, güey. Porque si no, porque si no los de YouTube no van a poder gozar de esto, güey. Lo siento muchísimo, de verdad. Si ven un corte extraño, es porque tuve que meter corte y unos memes no los pudieron ver, güey. Lo siento mucho.